¡Aquí hay unas 10 personas congeladas! ¡Mandad ambulancias de inmediato! A todas las unidades, hay un tiroteo en el centro helio. ¡Muchos accidentes! ¡Demasiados! ¡No podemos ir a todos! ¿Han dicho algo en la tele sobre una era glacial? ¡Atención! ¡Está cayendo muchísima agua! Las temperaturas han bajado 30 grados en unos minutos. ¿Es un frente frío extremo? El tiempo nunca es así. Algo habrá pasado. ¡Freeze! ¿Freeze puede cambiar el tiempo? ¡Freeze ha cambiado el tiempo! La tormenta está localizada en torno al centro helio. ¡Tenemos que ir para allá! ¡Mira! ¡Dústiles! ¡Aquí hay unilus! ¡Si te van a colocar! ¡Gracias! El centro aéreo está cubierto de hielo. Hay una anomalía en el tejado. Será frizz. Me acercaré. Todas las unidades al centro aéreo. Llega a apoyo aéreo. Disparo desde las plantas superiores. Apoyo aéreo. ¿Podéis rodear el edificio? La policía está hasta arriba. Pues ayúdalos a equilibrar la balanza. ¡Vamos! Trata despejada. ¿Qué tal ahí arriba? ¡Mueven las armas o abrimos fuego! ¡Contraatacan! ¡Todo despejado! La tormenta empeora. Le recomiendo buscar el modo de entrar en el centro medio de enseguida. Tranqui. El helicóptero de la policía se ha encargado. Mota, muestra. ¡Fuerza! ¡Estatista! ¡Suscríbete al canal! ¡Disparate en cuanto aparezca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay que acabar con esa máquina meteorológica! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡M***a! ¡Aterrizaje perfecto! Había turistas visitando el centro cuando llegó Freeze. ¡Qué miedo debieron de pasar! ¡Ao con su espíritu! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Espera la demagra! ¡Has usado en tu te看到! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Apensas! ¡También, cálban! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Gracias! Quiero que acojas el ascensor en una emergencia. ¿Prefieres las escaleras? Seguro que los cables llevan hasta la máquina de Freeze. ¡Campanario! ¿Qué está pasando por ahí? Innumerables víctimas y la temperatura sigue bajando. ¡Mierda! Voy a por ti, Freeze. Ya llego. Tiene que ser la máquina meteorológica de Freeze. ¡Probaré el disruptor! Disruptor de campo colocado. ¡Cargando! ¡Alejate de mi motor de tormentas! ¿Qué? ¿Esta mierda? ¡Márchate! ¡O lo lamentarás! ¡Inrelevante! ¡Yo ya tengo lo que necesito! ¡Una tormenta está asolando, Gotham! ¡Nada la detendrá! ¡Pagas por lo que has hecho! ¡No! ¡Continú ancestors en el momento! ¡Buenстрой! ¡Uh háh! ¡No me las bújimi de Chile no! ¡Hoc've' ¡Vac' ¡Suscríbete el mercado! ¡rodue mucho! ¡No me las bújime! ¡Hag around hacer quéona más me basas! ¡El frío se agrapará! ¡Batman me prometió una cura! Pero esa promesa no fue inteligente. ¡Batman ha vuelto frío! ¡Pero trabajaba para salvarte! ¡He encontrado otra forma! ¡Una que explique Kao antes de la cura! ¡Ese pulso de ilustor se lo cargará todo! ¡Tu traje incluido! ¿Te burlan de ti? ¡Mierda! ¡Intento advertirte! ¡Ringétea del frío! ¡No tienes dónde esconderte! ¡No tienes dónde esconderte! ¡Ya has perdido! ¡Ya has perdido! ¡No tienes dónde esconderte! ¡No puedes huir de mí! ¡Será divertido ver cómo te congelas aquí! ¡No tienes la fuerza necesaria para detenerte! ¡El disruptor ya está casi cargado! ¡Me temo que no queda mucho hasta que se active el pulso! ¡Contempla! ¡Contempla! ¡Una morra sin papá! ¡Un desastre! ¡Una causa perdida! ¡No congelaré a todos! ¡Soy el fin de la vida! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inicializar. No me creo lo que estoy haciendo. Sí, sí. El sistema se ha reinicializado. Ciclo de Krioge activado. ¿Te has muerto? Debiste dejarme morir. Habría sido muchísimo más fácil para ti. La máquina del tiempo está apagada y la tormenta se despeja. El muy capullo dijo que debí dejarlo morir. Puede que sí. Víctor siempre tuvo el potencial para sembrar el caos en Gotham. Hasta esta noche. En la que un resto de humanidad lo detuvo. Y ahora... Depende de mí. Me alegra ver que regresa de una pieza esta vez. Las temperaturas se desploman y votan con la llegada a la ciudad. Tenemos a Freeze enterrado, pero sus crioarmas siguen en las calles. Los reguladores no van a renunciar a una tecnología tan impresionante así como así. Tenemos que encontrar esas armas y librarnos de ellas. ¿Entonces va a charlar con sus amigos reguladores? Se alegrarán tanto de verme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!